Música No me cuelente decidimos Música 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 Talla completa mire Espérase aquí con cuidado Aliza, deténgase tantito Aliza, deténgase tantito Aliza, deténgase tantito Aliza ¡Suscríbete! 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 ¡Mira a esa niña allí! ¡Guau! ¡Vamos! Vamos a ver esto ¿Ves? ¡Qué bonito! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? 5 cosas ¿Qué? 5 cosas ¿Qué es eso? Ah, ese es un comodrillo ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola Hola Agua 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 Hay que comprar algo Espera 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 ¿Qué es? Por fin Espera ¿Qué es? No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!